Vamos a hacer uno de mis temas preferidos de toda la carrera de los violadores, loco. Ok, a ver, dale. Recuerdo un lugar donde todo está prohibido, desde la crítica hasta el mar que he resistido, si venga a ver, ad her trên la bienp zij armaan, si venga a ver, ad her en relación, si venga a ver, ad her en mi loco corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!